Actualmente Debir viene realizando ediciones propias, es decir, no compra licencias de Yale o de Queen Games o de Hansen Gluck, sino realiza ediciones propias contactándose directamente con el autor y realizando toda la edición, todo el diseño, la maquetación y la creación de los componentes. Debir ha sacado este juego que se llama Razzia, que es creado por Sofia Wagner y además ilustrado por Nuria Aparicio. Este juego, incluso este 2020, ha sido nominado al mejor juego de dados en la UK Games Expo. Lo estoy leyendo en mi celular, por eso me demoro un poco. Y bueno, me ha llegado mis manos gracias a Ir a Américas, como siempre gracias por el apoyo del canal, y hoy día vamos a ver el unboxing. Entiendo, esto tiene muy bonitos componentes, así que vamos a ver qué es lo que tiene esta caja. Bueno, primero el juego va de 2 a 4 jugadores, o de 2 a 5, de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años, acabo de golpear la cámara, y una duración de 30 minutos. Es un juego de dados. Las ilustraciones son bien bacanes, a mí me gusta mucho esto de los ratoncitos, no sé si se puede ver ahí. Y vamos a ver qué tiene aquí la caja, ¿no? La idea es que estamos metidos en una de las cenas, somos unos ratoncitos así tipo ratatui, así que estamos tratando de comernos todo lo que hay. Y ver este... evitar de que nos coma el gato también. Hay que recoger alimentos, los chorizos, los quesos y unas galletas, creo. Vamos a ver qué tiene la caja. Listo. A ver. Lo bacán es esto, este, bueno, que últimamente veo en las ediciones que me están llegando a vivir, y muchas ediciones, ¿no? Este tema del barnizado sectorizado, ¿no? Que es una técnica muy simpática que realza mucho las carátulas, ¿no? Aquí vemos los chorizos, no sé si se va a ver ahí que tienen este barnizado sectorizado, las ratitas por aquí, y bueno, y otras partes, ¿no? Así como el sagrado, como todos los juegos que están con detalles así. La caja es bastante pequeña, y es una caja de estas chiquitas que entran en medio, en casi una 5, pero acá vienen varios componentes. Bueno, como es una edición original de vivir, viene con todos los idiomas en los países que se va a distribuir, ¿no? Acá tenemos versión en inglés, español, catalán e italiano, y portugués, ¿no? No sé, inglés, español, catalán, portugués e italiano. A ver, vamos a ver cómo está el manual. El manual es de 8 caras, entonces debe ser una rápida lectura. Bueno, yo entiendo que el juego es bastante simple en la mecánica, y hay que, bueno, hay que construir todo el juego a partir de los dados. Y con esto es como con lo que se llevan los puntos de victoria con las salchichas, las galletas y los quesos, ¿no? Que tienen diferentes valores, la salchicha vale 1, la galleta 5 y el queso vale 10. Vamos a ver, aquí está. Este es el tablero donde se van a ir poniendo los dados. Aquí hay un espacio para poner los dados. Está bien, bien bonito, las ilustraciones son bien bonitas. Tipo cuentas, y me gusta mucho ese... Bueno, no sé cómo va la mecánica, no sé si lo aguantaron los pequeños, pero ya este detalle ayuda mucho para jugarlo con pequeños. Bueno, yo igual juego cualquier juego, pero esto definitivamente ayuda a llamar la atención de los pequeños. Estas son las fichas que creo que sirven para tapar los espacios que están acá. Cuando el juego se reduce por jugadores, porque esto es escalable, obviamente. Y con esto se van tapando. Bueno, viene todo destroquelado lo primero, entonces no hay mucho el vacilón de poder destroquelar todo. Vienen unos dados transparentes que son bien bonitos. Estos son los dados comodín. He estado leyendo un poco de qué trata el juego. Y no puedo abrir la bolsa. Acá hay unos dados bien bacanes, de verdad, que bien bonitos que sean transparentes. Este detalle está bacán. Entonces creo que tú lo usas a partir de tu color. Ya después les explico. Pero está bonito, ¿no? Ahí está la carita del ratón. No sé si llega a ver. De costado. Y volvió a golpear la cámara. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos dados, muchos dados que dependen del color de cada jugador. Estos son los dados de cada jugador. El color negro para el jugador negro, amarillo. Son simples dados de seis caras. Con relieve, no son esos dados pintados que después de cinco tiradas se te maloró todo. Estos dados tienen bajo relieve, así que eso ayuda mucho. Y están en los cinco colores de los jugadores. Azul, naranja, amarillo, verde y negro. Y las bolsitas para poner lo que vas capturando, lo que vas recogiendo en tu... En la alacena. O sea, acá abajo de poner los chorizos, los quesos. Son bolsas de material parecido al yute. No sé cómo se dirá en otros países, pero aquí lo conocemos como yute. O por lo menos yo. Y aquí están los famosos chorimipos. Como leí o escuché en otro canal. Que son unos meeples en forma de chorizo. Ahí están. El detalle... A ver, ojalá pueda enfocar la cámara bien. No sé si llega a ver. Hace foco. Ahí están. Son los chorimipos. Son unos meeples bien detallosos ahí. Pero es increíble cómo ha mejorado el tema del desarrollo de los meeples. Ahí está donde se amarra el chorizo antes de ser curado. Para ser colgado antes de ser curado. Y ahí se ve el detalle del chorizo. Del amarre del chorizo. Ese es el caso de los meeples del chorizo. Y ahora si vemos los meeples de la galleta. Aquí se ve... Esta es la galleta. Y también tenemos el meeples del queso. Estas son tajadas de queso. Que si tú las juntas. Entiendo, van a formar un queso. Aquí son tajaditas de queso. Y bueno, vienen con su gel ahí. Para que no se malocle, ¿no? Para que no se humedezca. Bueno, esos son todos los componentes. Lo primero que son... Bueno, se ve que hay bastante detalle. Y bastante... Bastante... Buen gusto en todos los componentes. No sé cómo va la mecánica de detalle. Vamos a probarlo más adelante. Pero está bonito, ¿no? Como siempre, lo que últimamente veo en los juegos que estoy abriendo. Es que no viene material para destroquelar. Y eso es un vacilón aparte, ¿no? Sobre todo si tienes así chicos con que divertirte. Bueno, vamos a ver de qué trata el juego. Más adelante nos mostraremos un video. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta. Suscríbete al canal si es que te gustó el video. Y ya sabes, hazte una vuelta por aquí. Como siempre, cuídense mucho, por favor. Salgan lo necesario. Compren juegos a tiendas locales. Y ya nos vemos. Chau.